¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos vamos a las batallas de rap. Y pues hoy vamos a convivir con la banda de rap, se pone genial, ya tenía mucho tiempo, obviamente con cubrebocas y a ver qué tal se pone. Y el sol está todo lo que da, está potentísimo, pero ya nos hacía falta salir un rato y explorar. Ahorita estamos por, bueno aquí se le conoce como Jalatlaco, nada más que no encuentro la casa, creo que es por acá. Tres vueltas, cuatro por cuatro. Esencia, ¿me puedes ayudar con eso? Por favor, cantar las bañaditas. ¿No tienes unas rancheras por ahí? Cámara, estos son los cyphers. Por favor, esta vez no les voy a pedir ruido. Pero levanten las manos, ok, chingados, las manos en el aire. Que se sienta la vibra. Claro que sí, bastante fresco. Y esto inicia en tres, dos, uno, tiempo. Estilo base, hace dentro de la pista. Obviamente me siento Rayo McQueen, doy clases dentro de la pista. Vengo desde otoño dejando como Hirachi. No es mi problema si la primavera se ha cambiado con el Vivaldi. A Vivaldi, ¿cómo suena? Yo soy el cabrón. Vengo a demostrarles cómo es que suena este flow. De San Javier salió este cabrón y vengo a demostrar que yo tengo lo mejor. Lo mejor de todo lo vamos a dar porque venimos aquí y venimos a tirar. Simplemente me pongo a pensar. Vivo del pasado y me pongo a expresar. Hey, existe la inspiración con la muerte. Hey, se la damos. Es el cambio en tres, dos, uno, tiempo. Hey, nosotros hacemos rap y eso es un punto. Y aparte yo soy arte, así que puede que yo pueda matarte. Pero bueno, yo no sé cuál es mi parte. Si el ángel o el demonio, el que va a asesinarte. El que va a asesinarte, hermano, yo sí los corrijo. Por eso, hermano, yo sí lo analizo. Viendo el cabello de mi hijo hoy, yo no pierdo, hermano. Y eso no es un acertijo. A la verga estos raperos parecen más que escrito. Yo con esto, yo me exijo. Con esto, yo finiquito. Bola de putos conmigo no tienen fin. Yo con esto, sobre ritmos, raperos, sobre buen fin. Tú eres arte, yo soy pincel y puedo dibujarte. Qué perro, cabrón, yo eres la reina del lodo. A ti te faltan skills, a ti te falta flow, a ti te falta todo. Prefiero ser el que la pista, yo te imparto inteligente. Me siento como inteligente, solo me entienden arte abstracto. Al tacto normal que en este momento casamos. Dice del infierno, pero soy San Pedro quemando el páramo. Estos vatos piensan que son lo mejor, pero a demostrarles yo vengo aquí. A sentirme el MC que va a fluir. Y mira, nos ponemos a discutir. Hay raperos que tiran netas. Hay otros que nada más ladran como perras. Hay otros que dicen puro flow. Dices que me falta mi verso. Va repleto. Va repleto. Banda, a mí me gusta el rap y también el canto. Pero neta, a veces hasta suelto llanto. Yo sé que sé dulce y sé hardcore, pero si le vas a copiar al Adrián que no se note tanto. Que no se note tanto. Te lo dicen camarada. Con una barra tan pesada explotó la sala. Jomi, te lo digo directo a la cara. A mí me falta todo y tu rap no hace nada. No hace nada, pero hace torturas como gota china. Entienden que con esto cada planto sube tarima. Creo que con esto lo hacemos en epicentro. Eres buen ejemplo, pero con esto hago empalamiento. Me ha empalamiento y ella cae como gota. Dice que es callejera, entonces cállese en la boca. Así es, hermano. Simplemente aquí estoy tirando. Él me dice que lo copia el Adrián y tú le estás copiando al Ectos. Demasiado mala, te lo digo en el tatami. Habla de las torturas, entonces eres falaris. Te lo digo entonces, de verdad, es la rapera callejera. ¿Le tienes miedo a la calle, jera? Mira cómo viene a tirarte otra rima. Si le tiene miedo a la calle, porque lo demuestro en la rima. Que yo sí tengo toda la rima. Yo me subo a la tarima para tirarte buenas rimas. Tú estás en esta tarima, pero no estás en la cima. Yo no soy Ectos, soy Ecter, por lo caníbal, porque siempre estoy arriba. Ey, ella me habló del empalamiento y yo le voy a hacer lo de la peli holocausto caníbal. A tu salto caníbal, el instrumental. Oye, homie, ¿sabes qué? Te lo vengo a explicar. Que el ecto, eso se lo dice a mi carnal. Eres la sombra del ecto, mientras Foster es el guán. Es el guán, pero con eso yo le vengo a demostrar. Cada que saco los ritmos, con esto le puedo ahorita ya demostrar. Ritmos que, no sé, no puedes encontrar. Más sin embargo, tú no eres lecter, yo soy un falomán. Eres lecter, el asesino. Sabes que con esta rima simplemente suena un divino. No sabe clavar ninguna simple parrafada. ¿Qué va a contarme este niño de rimas estructuradas? Tiempo, 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 tiempo. Un aplauso para esos cabrones. Claro que sí. Pueden cantar a su lugar. Esta tarde, para todos ustedes, en 3, 2, 1, tiempo. Los mis, mis, ni nivel tiene. Mi chip, ilimitante, intimidante. Nadie lo detiene. ¿Qué es lo que quieren que hable de sus mujeres? Pues tráiganme la toda, le muestro mis poderes. Mis poderes, este plebe en breve. Yo voy a hacerlo hasta en reggae. Para que este negue, pues yo le pegue. Yo hago hip hop y reggae. Esas son las tres R's. Es interesante, hermano. Tú estás frustrado. En tu mente un futuro está complicado. Güey, a ti ni te voy a tirar, carnal. Porque al rato que estés pedo me vas a querer madrear. Y no es verdad, lo dice el niño en el presente. El que quiere anodadar. El que dice que es la nueva historia. Pero tu historia nunca se va a notar. No solamente venimos con esto de la gente. No puede decir nada cuando viene el prepotente. Habla de pasado y su futuro, este. Pero no se preocupa del que tiene aquí presente. No me hables de tu vida, a nadie le interesa. Cabrón, esta canción apesta, pero le doy chingón. Tú sabes que te duele. Y a ti, aunque te pese, vas a caer como la nieve. Dice que va a caer como la nieve. Pero la verdad ni siquiera le da como el nueve. Yo soy como el diez. Solamente lo hago y la verdad no demuestro ni siquiera interés. Al placer de la nieve y helado el helado. Duro el raspado cuando vengo detonando. ¿Qué están hablando? Los vengo humillando. Mejor vaya y hace, ya se caiga. Le voy a caer como la nieve. Eso me dice este imbécil. Porque en la nieve yo me voy a convertir en Yeti. Aparte de eso, tú dime por qué te aguitas. Le voy a querer pegar. Ya saben cómo soy, pa' qué me invitan. Oye, güey, no traes leve. Al demostrar tus ideas están pues muy mal. Tu cabeza está flotada y estaba mal organizada. Igual que les dos meto de Smodekman. Claro que va a caer como la nieve. Llega peso o pesado. No soy hoy pluma. Yo vengo tirando. Dices que es canción. Pero claro que las traes escritas. Yo no soy hoy diez. Oye, el ocho en esta lírica. Él es el Yeti. Y mira cómo se expande. Aquí te metes con pie grande. Yo te voy a decir. No te tengo miedo. Te meto tus vergazos. Y luego te pego. ¿Qué me dice este gordote? Don't care. Las tengo preparadas. Yo soy un matón. No. Vengo preparando rimas. Soy un maldito bocón. Escribo con la mente para una canción. Entonces, ¿por qué dice que es bocón? Entonces, ¿qué dese callado? My, my, bro. La quiero seguir en el momento. Pero bueno, la de verdad es que no demuestran talento. No demuestramos talento, pero no dijiste nada. Te trabaste y decían que las traías preparadas. Él habla camarada, él también habla. Pero para lo que veo viven en un cuento de hadas. ¿Quieres madrear? Yo ya estoy bien madreado, mi gente. Porque apenas tuve un maldito accidente. Pero al contrario de estos rapes prepotentes. Yo las malditas consecuencias me quedé a confrontarlas de frente. De frente. Las confrontaste. Pero a tus problemas nunca tú los enfrentaste. Wey, yo vengo aquí a bajarlos de vergueros. Porque a la escena yo me bajo a todos los culeros. ¿Pero qué me hablas? ¿De qué le hablas? ¿De qué le hablas? ¿Qué me lo damos, eh? Ya. Claro que sí, yo te da aquí. La última vuelta. Estos dicen tres, dos, uno. Tiempo. Claro que soy gordo, pero no forro. Pero con tus dedos tampoco me poncho. Yo también traigo agujas. La aguja escarlata entra por tu bolo. Dice de la frente y viene prepotente. Dice de la frente, miren su cachete. Con esto que solamente viene y nunca entretiene. Vengo con... Bueno, otra vez y vengo con esto espanto. Mira cómo vengo, aquí te hago un maltrato. Yo no sé si es un atleta o un bebé. Pues pa' rapear bien, a este le hace falta el talco. Yo no sé qué me tiras, puta madre. Eres un gordo y eso no se ve desde lejos. Pero bueno, regresó como una puta zorra. Cierra mejor ya la boca, mi pana. La verdad es que no se forra y no la arma. Está pensando en hacerlo, pero no. Es que la verdad no diga nada, lama. Tiempo, 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 tiempo. Un aplauso para esos cabrones. ¿Qué hacen las manos nada más? Mijo, tres, dos, uno, ya. Claro, claro que sí. Mira, empiezo, es aquí el payaso. El que sabes a tu pollo te acepta los retazos. ¿Cuántos aquí mire, pollería, amenazo? Los paso pa'l otro lado y luego los descalzo. ¿Qué dice? La verdad que no tiene bien o en vano. La verdad que yo a este lo derramo. Mijo, tú eres payaso. Lástima que yo con una llave te gane. Soy pagano. Ay, ya, pura mierda es la que van a soltar. La verdad es que no me creo como tú puedes aquí rapear. Claro que hablas de los pollos, lo puedo notar. Entonces yo soy gas, frinta, acabo de dominar. Ah, bueno ya, mira acá. Viene el yayo a estallar esta puta rima. Sabiendo la casa en su casa, en su sala. Mira acá, viene a actuar. Este pinche paso se lleva mi punchline. Puro morro como yo, siempre fumo al Mary Jane. Puro morro como tú, se pita Mary Kay. Ey, solamente que pongan el ritmo y el DJ. Si tú no quieres ser payaso, pues no eres del circo soleil. Yo nací en Tehuantepec. Fui creado por una mujer que es buena para bien. Me equivoqué, pero ella me enseñó que tengo que respetar a los güey. Pero bien, ¿cómo es que le pongo más nivel? ¿Ves cómo ahorita mismo ya te partiré en tres? Hoy en día yo le meto en la fluidez porque en esta carpa este payaso da mucha risa, pero poco nivel. Ey, poco nivel, mira qué parece el besito rey. Sus chistes son más malos que el pinche Coldplay. Ahora que me traen aquí, pinche güey. Se es pollería, mira que ya soy el carne de Bey. Ok, le respondería, pero no me dijeron nada. La verdad, manos arriba, que se sienta el boomback. A la perra, a los puercos, y a mí me busca la DEA por ser tan crack. Yo, dice que le busca la DEA, pero no creo. La verdad, te ves muy bueno para ser raperos. Tú hablas de que vienes con este cabrón. O la verdad es que no sé, es que los dos se parecen puro nivel malo. Ah, mira ya, dice que vino a alzar el nivel. Pero hoy te estoy aquí, lo sé, por tu anillo. Mira acá como caiga, el yayo no vea un gancho suplicar. Güey, a ti no te busca la DEA, a ti mi mierda te mira. A mí me busca todo lo que sea, soy allí buscando la CIA. Él no tiene santa suerte, tu suerte no es tan santa cuando hay putas en Malvinas. Malvinas, pero yo vengo de Madagascar. Así que tú te llamas el Joker, pero no eres Fénix. Así que mejor quítate de acá. Pero yo sé que quieres mucho de grado, pero te lo voy a dejar. ¿Cómo es que le pego? Suena más gigante. Por eso es que ahorita mismo ya te muestro en el parque. Porque en este círculo de fuego, mía, que ella es Dante. Es Dante, me esperé. Mira, porque soy un gigante. Los agasta a todos, porque soy el representante. Mi teca en el lodo. Mira que este es tu chante. Mira lo que me dice, la verdad no tiene frases. Mira como yo si quieres te tiro la rima obvia. La verdad que dice quien me busca. Después de verme rapear, va a ser tu novia. Yo hoy vine a demostrar mi talento nato. Porque siempre vengo en los compases, lo represento. Dicen que todos son buenos. Yo no lo creo. Algunos conocidos y otros igual que su cara. Nadie la conoce. Nadie la conoce, pero mira como todos venimos a destacar. Mira como la rima empieza a acabar. Empieza a quemar en tu círculo carnal. En tu círculo carnal. No lo creo porque no es un círculo social. Es más, yo lo desintegro. Como quieren ser sociales y viven encerrados en su pensamiento. Estoy seguro que no voy a pasar. Porque todo el mundo quiere aquí odiar. Yo traigo la vida como su cara carnal. Porque antes me metí tres ajos y estoy que voy a explotar. Claro, claro, por insulto. ¿Cómo es que les bebo? Yo nada más comprendo cinco tactos. Por eso es que ahorita mismo no tengo contrato. Este güey tinta en la cara, pero este en las manos. Bien. Uno, dos, uno, tiempo. Camaradas, ahorita mismo la coli y la pelan. Miren como vengo rimando siempre aquí sobre la acera. Porque vengo a acabarlos a todos estos raperos. Ahorita mismo si ustedes se me van para la puerta. Se me van para la puerta. ¿Qué no estás viendo que están los polis afuera? Vengo con la escena. Perdón si me trago, es mi primera competencia. Primera competencia y yo no he competido ni siquiera en DF. Pero hago que estos se vean como mequetefes. No lo saben putos. Porque él dice a la verga a la policía y les habla de jefe. Se las damos. Es de 10, 10, 3, 2, 1, 5. Oye mi hermano, una vez más yo los vengo destruyendo. Sobre cada beat siempre confundiendo. No me hablen de la puerta si son de los primeros que ven broncas y salen corriendo. Sale corriendo. ¿Sabes cómo tengo el rap? Que es muy atento. Es muy atento al interactuar. Yo vengo y pongo mi lugar. Dices de la policía. Viente mi hermano que sale corriendo. Sabes que siempre yo sí soy severo. No se venga de verguero, puto perro. A la siguiente no se rape, mejor hazte un agujero. Ya cállate mejor y vete pa' tu casa. Que tú, tú estás trabajando en Puebla. Pero ¿qué te esperas? ¿Qué quieres venir a ganar a Oaxaca? No tienen los huevos ni en competencias. De aquí no nos vamos camaradas. Nosotros nos quedamos con el barrio, con la gente que nos va a salir. Como ahorita mismo nos saco para la puerta. Aquí te vas primero, mira. Vete. Vete ahí derecho. Se te fue la rima. Hay que tener más complementos. Perdón, me trabé en este evento. Se me está subiendo la sangre al cerebro. Se me está subiendo la sangre porque yo nunca pido. Yo solo vengo y aquí los intimido. Él trabaja y tú no trabajas. Porque del rap creo que tú quedaste despedido. Se te sube la sangre al cerebro. Solamente que para rimar eres un poco torpe. Saben que yo me presento como el sensei. Sé que les pone el tope. Pinche pipope. Pero dicen que es mi nombre. Un hombre rapero. Dice ser bueno pero no es certero. Es un rapero bastante malo. No, bueno. Ay, entiende, chamaco. Calla tú. Porque no termino. Cambio. Ya, ya, ya. Se las damos en tres, dos, uno. Tiempo. Entiende, chamaco, que tú me la pelas. A, R, G, quien te tumba la puerta. No puedes conmigo. Rimas de banqueta. Ya vieron que si es cierto, puto es que el que busque encuentra. Yo trabajo diario en la abecedario para mejorar mi freestyle. Tú, buen vocabulario. Si me pierdo la concuerdo. Pero tú no la anotas porque nunca sabes el jugar el basquetbol. Aguanten, aguanten, tatito. Tira el beat. Última vuelta. Quiero abrir las manos arriba. ¿Están poniendo atención o qué onda? La mano arriba. Última vuelta. ¡Una policía! Tres, dos, uno. Las manos arriba si la poli se las pela. Miren cómo ahorita vengo entrando directo en la escena. Miren cómo ahorita este cabrón es un alien. Pero únicamente porque no tienen la escena. No tienen la escena. Dicen que soy sorper para arrumar. Estoy diciendo que es mi primera competencia. Se me está yendo el miedo. Poco a poco voy a ir mejorando y no me vas a querer ver de nuevo. No son nuevos, pero esos corren con suerte. Porque yo voy a ser el que los haga bailar como breakers. Este dice que no sabe de basquetbol. Yo las siento como Curry en los Lakers. Nada para hablar de los Lakers, pana. Sabes que también te falta. Si me llevara no debería tener mejor mala experiencia, dicha chaca. Solamente huyes de la placa. Llevas esa madre por si te asaltan. Dice que el que busca encuentra. Dice es pura mamada. Me tienes enfrente y no me hiciste nada. Dice que eres bueno rapeando. Pero sabes cómo me tienes enfrente y no hiciste nada. Te estás mojando. Hermano, sabes que yo sí soy mejor. Tienes ese arente ojeta y eso es un error. ¿Sabes por qué, maldito maricón? Te meto el pito por la oreja y te formo una expansión. Tú viniste de negro porque ya estabas muerto. En la acera se desespera. Pero en esta carrera no podrá contra mí invertir. Su fuerza se fue a invertir y siempre perdió contra él. Yo tengo más nivel y también es rap. Ustedes nunca lo ven, yo tengo más fluidez. Yo sí tengo el 30 en la mano y ellos son la canasta de baloncesto. Solo me anotan de tres. Sabe que yo vengo pa' rapear y ahora soy el que lo detona y corona. Yo le gano y me llevo la gloria. Soy güey alcohólico, pues hoy me te llevaré la victoria. Pero santa, sabes que ahora mismo no le entiendes. Simplemente yo dejo la camisa verde. Este güey se me prende. Es el santa, pero ahora mismo se le revela el duende. Se te revela el duende, pero todos ustedes me hacen los pinches mandados. Porque no es Navidad y en los jurados me clasifican mejor. Adivinen qué, soy cebo si derribo a los titanes. Adivinen qué, soy cebo si derribo a los titanes. Eso no es verdad, tú traficiste escraso, te mato en realidad. Presente, voy a acabar, tu hijo te acaba de asesinar. Eres un pendejo. Oye, pendejo, yo te gano en lo lírico. Quieres unos vergasos, te gano en lo físico. Hijo de puta, los dioses tienen miedo a la nueva escuela. Somos los titanes, pero ahora somos del Pacífico. ¿Qué mierda? ¿Dónde se dejaron el nivel? Dejas la camisa verde. ¿Qué mierda? ¿Tienes hepatitis, eh? Mierda sobre esqueta, no la agarras. Yo tengo 36 horas recluidos detrás de mis barras. Titanes del Pacífico, esto es un alarde. Tú eres un titán, eres una vergüenza para tu padre. Así que este te abusa. Tú, titán, ten un 100 y conéctame con Medusa. Conecta con Medusa, sabe que yo vengo y mato. Porque ahora mismo yo lo vengo a reventar. Tráigame a los titanes que yo siempre voy a ganar. Y por eso es que Kratos los va a exiliar. Pero este güey dice que para mí era Medusa, se renace. No respetas nunca a los compases. Yo si quieres me boto unos pases. Yo me vuelvo tan gigante que me llaman el Kraken. Te llaman el Kraken, pero adivina que yo soy Poseidón. Y a todos me los vengo a fornicar, cabrón. Tengo un flow chingón. Y adivina que este güey se cree titán del Pacífico. Y yo soy Cayu, categoría 6. Ok, hablas de Medusa, cabrón. Yo soy Poseidón. ¿Quieres el número de mi grupo? Y por favor, si te sabes la historia, cabrón. Te voy a destrozar en este momento. Soy principate. Ya no mames, mi pito cuando está dormido es categoría 12. Hijo de puta, sabes que este güey no lo conoce. Con la policía no te grito tus verdades. Porque tus verdades ya todos las conocen. Es cierto, que mierda tú no pesas. Rapper, no sé qué es lo que tu cabeza piensa. ¿Por qué está y no regresa? Claro que eres Medusa cuando hablas mal de tus compas. Serpientes en la cabeza. Serpientes en la cabeza. Tú eres el de los chismes que los cuentas, pero a nadie le interesa. Así que en el evento tú eres un titán. Yo soy Caillou, le quito la chamba. Harry a tempo. Él es categoría 12, yo categoría C. Sabe que en esto yo no lo hago tan mal. Soy categoría C, como Saitama, One Punch Man. Pero aquí en la rima yo soy One Punch Line. Pero güey, no mames, este es hiedra. Simplemente yo le traigo rimas de más buena. Yo cuando dije que era Medusa, en cambio tú eres Medusa. Perro porque te convierto en piedra. Te conviertes en piedra. La pierna es la que consumes y no la aguantas, cabrón. Bien chingón se sienten, adivinen qué. Seis pendejos vayan por mi mandado. Porque así los tengo como su mamá, bien ordenados. Como su mamá, bien ordenados, mejor cállate, cabrón. Porque yo te he visto las mergizias que te han pulmudo, cabrón. Que por favor, tranquilo, es tu señor. A huevo, yo me lo chingo como tú ese Smash Guy. Hijo de puta, va un Punch Line en Wai Thai. Por lo menos ya sacaste algo bueno de ver un anime. Ya vimos que ves un ánimo completo pa' sacar un Punch Line. Un Punch Line completo, el sol se descargó. Tu madre te tiene ordenado en tu casa cuando compró tu ordenador. A la mierda esto que mierda van a hablar, man, Punch Line. Categoría 5, que se siente en el alemán. Es normal que estos raperos claramente yo les duque. Para mí me comporto de abduque. No sabía que en el Walmart ya habían sacado la nueva temporada de buquets. Pues estaba en descuento. Pues amigo, aquí que le cuento. Tú tranquilo, yo le traigo aquí la práctica. Soy Jordan, pobre, busco la canasta básica. Tú chingas a tu madre porque no me das la talla. Tú chinga a tu madre porque me das la gana. Tú también, solo porque eres la mamada. Y tú no, suficiente con esa cara. Tienes suficiente con la cara. Negro este tipo siempre le mueve los chakras. Pero ¿qué pasa? Está cerca de la puerca. Lastimosamente que está lejos de Cuilapa. Yo tengo patada de burro y también la cara. Pero dime, ¿qué me hablas mi pana? Si al final de cuentas ustedes son payasos. Les trajeron un circo y la carpa está más alta. Hay un payaso, entonces bailo en la muerteada. ¿Sabes que me rifo? Aquí chido pana. Eres de Compton, no sabe la manzana. Nosotros con McFly nos comemos la manzana. Sí, güey, se come la manzana. ¿Lo hacemos hoy, güey, o lo hacemos mañana? ¿Quieres este, güey? Pero por favor, es increíble. Controles el chacla, pero no lo haces visible. Yo de puta letra que les dejo el trazo. No importa lo que digas, son un feca y para mí son los payasos. Yo solamente mato al pelmazo. Tantos idiomas en este mundo y solo entienden avergazos. Avergazos es mejor que se mida. Solamente para mí o que me lo pida. Yo soy el payaso en el evento. Porque la fiesta estaba muy divertida. Yo le digo que es eso. Así rezo. Tú tranquilo, amigo, te doy los calambres. Dice que yo bailo. Yo bailo en la muerteada. No se vale si solo eres un muerto de hambre. ¿Recuerdas cuando no rimaba y no era la mamada? Cuando inclusive a cada rato, puto, me trababa. Te reías, te gritabas, te rías a carcajadas. Y era lo único que veo este error en tu cara. Lo único que veo de este bro. Podría ser más fácil que hiciera TikToks. El tiempo no perdona, bro. Luego invisible como el tic. El tic del puto TikTok. No mames, en los chismes no se pierdan. Ey, tu cerebro lo recuerda. A huevo escúpemelo todo en la jeta. Quiero saborearlo para que después te lo devuelva. Lo requito con mis cuerdas. Eso es recuerda. No mames, barras. ¿Lo recuerdas? No mames. Que aprendan tu hijo, güey. Que aprendan. Güey, por favor, ese güey no fue un gran punch. Así de que me habla este poser. Mucho idioma, punto y rayón, güey. Después te hablo en clave morse. En clave morse, hijo de... Son tres vueltas, ¿no? Hijo de puta, yo siempre rapeo en diario. No me hables de eso. No te conocen en el maldito vecindario. No tienes buen vocabulario. No me hables en clave morse. En mi barrio solo se tiran placas. Pero bueno, solamente yo lo mito. Me da jasgo, lo vomito. No me conocen en el vecindario. Es más fácil ser un distinguido. Mi hermano, yo agarro el rap, lo tomo muy cómodo. Este flow, amigo, pues, ¿cómo no? Escupo saliva. La revuelves, la escupes. ¿Entendiste? Que encontraste el serpiente. Es el antídoto. Pero sabes que no puede conmigo. Ya este nega porque yo soy el que siempre los detona con la izquierda. El colo ya pasó. Anótenlo, bandera. Pero solo le sirve a las feminazis por sus tetas. Solo le sirve por sus tetas. Yo le estoy diciendo lo que pasa. Lo drogo es absenta. ¿Quieres que mi hijo aprenda? Bro, es Nicki Nicole. Esperando a que qué aprenda. No mames, este puberto. ¿Cómo lo ven? Si es un morro chaqueto. Hablando de otros artistas, se siente grande en el evento. Háblame cuando tú llenes todo esto. Ay, es Nicki Nicole que se junta aquí con trueno. Es que parece le salió mal oaxaqueño. ¿Tú qué pedo, güey? No mames. La marca china, pero tú negro. Sí, güey, pero tu cabeza tampoco llegas al cielo. Por favor, hablas de mi playera y en eso velo. Güey, tú me hablas de vocabulario. No tienes lo necesario. Nada más te emocionas con polo con eso. Nada más no te pases de ese tempo. Que si quiero vengo y te rompo con este tempo. Hijo de puta, es mi movimiento. A diferencia tuya, yo tengo coherencia y progreso en el tempo. Bien, polinesios.